En esta noche El día que partiste Me dejaste un gran vacío Ahora solo me queda Llevarte mi corazón Y este es el estilo Y el sabor Mira que sabor El infamoso Rob Ortega Y todos los infamosos del barrio Vamos a ver esta noche Un tema dedicado para todas esas personas Que no están con nosotros Porque nada es para siempre De los temas que nos comparten Es un amigo Rob Ortega Y toda la banda De Alto Nimbela y Angel Seis Para los niños en fin Alboloya de Juárez El Charnica, Cimetla La zona azul El Trujillo Surana, Morluci Con Chico Revelación Hoy estamos en Santa Isabel Cholula Sonido famoso Sonido Caricia Y toda la banda de este lugar Vamos a ver Con uno Reyes Porque nada es para siempre Para los vampiros Viga Frontera Me ganó dos el tres Colónial Revolución Mexicana Paría noventa y siete Solo me queda Llevar Y este es el estilo Y el sabor Van el pay Tanto Tomasito Del barrio Tonuca Cantas más cerebro En el famoso Criber Que ellos en fin En el car Tumbia Sabor Básila Y échale el sabor El grupo Quintana Van el core Y el topo De hecho suena un amor El Chandy Puro amor del Tony Bell El Chaneke Lento de Anciniofla Toda la banda del Delicto Primero Ellos en fin El Cali Y todos los Y apoyó Manía presente Sonido A la Enrique Lega Ayer estuvieron con nosotros Allá con sonido Cuando Toda la banda soninera La F-182 Pura Concelación El Camusica Y el sabor Daniel Reyes Valle Que sabor Pagos Casey Echa el sabor Cumbia Para el Williams Ya nos acompañan Esa noche Toda la banda soninera Al segmento Chaneke Y el famoso Reque Al presente La banda Esa Enrique Cumbia Tarros de Guerra El Saludo se va Toda la banda del artículo primero Vemos en la uno Fantasmitos River El famoso Cliver Mario de Jajuel Cumbia El Saludo El increíble sonido El Saludo Dale el F-182 Y su pequeña Joana Que echa el sabor Cante Isabel Chalula La Cumbia Y su pequeña Joana 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 Todos los chamacos locos, la mano de charla, amor mío, ya no se dan a por el piloto, hechos chicos son los ricos de la uno, ya les seguirá a los niños de la noche veintiuno, hay con el rey, ya échale a esa voz, es fácil, es fácil, es la música y el sabor de el rey, la organización BJM, la chica revelación, cambia, el robotín, el danzal activo tru, el rey, el payashe, toda la perra vida Uriel Reyes. ¡Escuchen nada más, 10 y 500, música y el sabor esta noche, toda la mano de Quetzalapa! ¡Ellos de la noche, señor Lebrador, por ellos! ¡Santa Catarina, activa! ¡Cuántos mitos, reverber! ¡Ya llegaron los cabrones de las siete! ¿Quiere con quién? ¡Paranito de la Cruz! ¡Santa Catarina, activa! ¡Echame que te asimilas! ¡Apollo total! ¡Toda la organización que representa a Quetzalapa! ¡Tos activos dos, que están en el chistro! ¡Venga para el mundo segura el amor y así! ¡Data la mano de alto nivel! ¡Dueños locos! ¡Echame que te asimilas! ¡Haya! ¡El saludo se da! ¡Date la mano de Santa Cruz! ¡54! ¡Echame que te asimilas de Trujillo! ¡Voy contigo! ¡Voy contigo! ¡Echale el sabor a esa noche! ¡Piquedito, morro! ¡Bagina! ¡Echale el sabor! ¡Oy, la música y el sabor de Dios Reyes! ¡Las cumbias de Andanime! Peño Sin Fin Cante Isabel Cholula Soles el Catorrito Hace que no se ha hecho Tadido Galex Tadulamantos del Triunfo Arturo 82 Peño Sin Fin, señor Diepe Roche Hasta Santa Guerrero Y todos los hijos de los barcos Y echale el sabor Arturo 82 Arturo 82 La pequeña Cita Y echale el sabor Cumbia Es la música Y el sabor de Leyes Pura o por dentro nivel Hermosa Chapi Tadulamantos del Triunfo El sabor de Leyes Tadulamantos del Triunfo Y el sabor de Leyes Y el sabor de Leyes Y el sabor de Leyes Toda la banda reveladora Vaya, vaya, vaya Vaya, que sabor Vaya, que sabor Cáscara El papel, New Jersey En la música y el sabor de New York ¿Cuántos gritos son ever? Hay presente Cáscara Es el, es el Rico, revelación Tallo, pero para ellos New Yorkers Estos son sonidos de la zona 82 ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Páltos mitos revelan el famoso Cliver! ¡Ciambre contigo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Páltos mitos revelan el famoso Cliver! ¡Vaya, más cariño en el sabor! ¡La pequeña patina! ¡La tóxica 82! ¡Pónganlos todos más ricos en la moda que nos acompañen esta noche! ¡Pal amor de Alto Nivel, Arturo 82 y el 82! ¡A Janis, mi equipa, Nidal Gonzalo, especial para ellos! ¡Y a toda la moda de Alto Nivel que nos acompañen esta noche! Están siendo felices, niños, en esta ocasión, quiero mandar un saludo a esta bola de cabrones del staff más chingón, los infieles 82, niños, de parte de su amigo Alex Lora, del Tri de México. ¡Y que viva el roguerra! ¡Alguna sanación para los llenos locos y toda la moda de Armalaya de Juárez y Santadita Surefe, el famoso Yacón!